Ya comienza Vida de Estudiante Se esconden quizá nuestros miedos Muchos de nosotros no podemos expresar lo que sentimos con palabras Nos cuesta mucho trabajo Pero la música nos ha dado un alma, una vida propia Nos encontramos con un estudiante de la Academia de Música, ¿cuál es su nombre? Cindy García Hernández Cindy, ¿de dónde eres? ¿Veo un acento medio extraño? Sí, un poquito diferente, bueno, soy cubana Se nota, ¿no? Azúcar, azúcar Primeramente Zacatecas es una ciudad, a pesar de que es un lugar pequeño Es muy bonito, sobre todo el centro histórico me encanta Me recuerda mucho a La Habana, en Cuba Tiene lugares muy parecidos, edificios muy coloniales, todo así muy histórico Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto Es la tierra de mi paz El infierno es aquí en Benito Y la UAS, pues también, a pesar de que es pequeña, pues aquí tienen un montón de materias Y de, pues de preparación para tu poder ejercer aquí, pues cualquier tipo de estudios, ¿no? Especializados, ya sea en instrumento o en licenciatura en canto Ok ¿Cuánto tiempo tienes en esta unidad académica? ¿Ya rato o apenas? Bueno, no, ya de hecho estoy en el séptimo semestre Ya me graduo el próximo año, si Dios quiere Ya, ya dentro de poco Y este, ha sido bastante rápido el proceso Porque, de hecho, bueno, como yo realicé estudios en Cuba Este, acá, pues hice menos tiempo Hice todo en menos tiempo del que realmente tenía que estar, ¿no? Entonces fue, fue bastante fácil, bastante rápido para mí ¿Tú qué crees que le falta esta unidad para que digas, es perfecta? Cosas así La verdad, la verdad Ay, una pregunta complicada Me compromete bastante, pero soy muy sincera Así que sí voy a dar mi opinión desde mi humilde punto de vista Y creo que una de las cosas es mejorar el programa académico O sea, donde incorporen realmente materias que le puedan ser de mucha más utilidad A los estudiantes en las, ya lo mismo sea en instrumento o en canto Pero que sí les aporten a la hora de enfrentarse a un mundo musical callejero, ¿no? Y también siento que sería muy bueno que, por ejemplo, desde muchos años anteriores Le otorgaron la oportunidad a los estudiantes de aprender música Y aprender ciertas cosas básicas No con un año de antelación antes de entrar a la universidad Sino que hubiesen más años de preparación Este, para que entren más fortalecidos aquí Un recuerdo muy hermoso, gracias ¿En qué semestre vas? Séptimo En séptimo Ya casi muy ¿Y cómo vas a tus compañeros? ¿Si hay mucha demanda por esta carrera en especial en canto o no tanto? Sí, sí he visto bastantes cantantes aquí, sí Ah, qué bien Más o menos Nos enseñan a cantar este, lo que es la... ¿Cómo cantar a ópera? ¿De nuevo? El del canto Que es música clásica No, 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 ya Sí, ya Un poco de pocas palabras Alfredo, quiero que me digas que necesita la persona que me está viendo Para que diga, yo quiero entrar a canto Yo quiero estudiar ahí O sea, pero ¿qué necesitas? Muchas ganas de aprender No, pues bueno, una voz buena, que la pueden desarrollar Pero más que nada, pues mucho ganas ¿Qué te ha parecido tu estancia? Porque supongo que acabas de entrar, ¿verdad? Sí ¿Qué te ha parecido tu estancia aquí en la UAS y en música? Eh, la verdad me ha gustado muchísimo He aprendido mucho Con el del canto Y pues todas las materias me han gustado bastante ¿Qué oportunidades importantes le viste a la Academia de Música para tu formación como músico? Eh, pues llevo tiempo estudiando música o canto Eh, pero me interesó muchísimo darle una oportunidad a algo más, pues serio, ¿no? A la música Y de hecho, pues, tuve la oportunidad de ir a una presentación de la maestra de canto Y ahí, pues, me decidí Y ahorita para romper estos un poco tabús o tal vez sean verdades Este, ¿es verdad que los músicos solamente se la pasan de fiesta y demás? ¿O sí, de verdad, sí hay que estudiar muy duro? Cuéntanos la verdad a los que nos ven Eh, la verdad sí es bastante estudiar, mucha dedicación y disciplina Más de la que yo esperaba Eh, supongo que sí, pues, es mantener un equilibrio entre las dos cosas ¿No crees? Lo dudo, ¿eh? Ahora nos encontramos con... Laura Lisset Laura Lisset, ya veo que estás con una guitarra Pero quería saber, ¿y si estás en la licenciatura o en qué programa de aquí en la Escuela de Música? Estoy en base Pues mira, yo estuve en una academia de música, pero solo estuve un año Entonces no tenía tantos conocimientos Entonces, si apenas estás empezando, debes de ser desde básico Ok, desde básico Y dependiendo de la edad también te posicionas Y ya luego la licenciatura, pero ya cuando ya... Para la licenciatura ya es cuando ya llevo ya una noción de listo De lo que tienes que educar y todo eso Y es interesante que menciones que son tres años, fíjense, tres años Porque es el típico chiste de que entran todos jóvenes y lo más difícil es salir que entrar ¿Es cierto o falso? No, bueno, depende de la persona porque, bueno, en mi caso yo siento que voy a salir ya muchos años después Pero yo lo estoy disfrutando, o sea, los años que me tenga que estar aquí un mes estoy Y los años que tenga que ser Esa es dedicación muchachos, ya son ganas de estudiar Por último, les agradezco un consejo a esos chavos que, ajá, como que no están 100% seguros de que quieren estudiar música Porque tienen miedo, porque ando de... por lo que piense la gente ¿Un consejo que les pueda dar? Que, o sea, que lo intenten No importa cuánto tiempo sea, si se arrepienten al final, se van a arrepentirse Y el tiempo que sea, no importa No, no, son carreras, no carrerita Son carreras, no carrerita Son carreras, no carrerita Maestra, ¿qué les diría a todos los que están en la prepa O gente que quiere estudiar arte, que siempre teme estudiar arte por el tiempo O porque piensa que nos vamos a morir de hambre ¿Qué les diría a todos ellos que quieren entrar? Que los alumnos desde primaria, inclusive preescolar Que estudian música, aparte de sus materias que tienen que llevar Llevan alto rendimiento en la escuela ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a arrepentir? ¿Oyeron? Y cuando uno egresa maestra, ¿qué puede uno encontrarse como músico? Bueno, pues hay varias salidas en las que se pueden dedicar Una puede ser la docencia, otra puede ser trabajar en orquestas Hacer grupos de cámara, hacer tríos, cortetos, quintetos, etc. Y hay muchas agrupaciones que se han formado con todos los egresados Todos han tenido mucho éxito, todos son de mucha calidad Y recuerden compañeros, la vida es dura No es más dura si no estudias